Saludos navegadores y sean bienvenidos a un nuevo análisis de personaje En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de analizar al personaje de Sina El nuevo papucho que Turdok nos ha entregado en Alchemy Stars Y viene con unas características muy interesantes porque es un personaje de soporte pero también tiene conversión Entonces vamos a determinar si es un personaje que vale la pena por el cual tirar nuestros Lumamers O mejor lo dejamos en lista de espera Sina es un personaje de soporte de 6 estrellas de atributo agua y subatributo agua Que tiene unas estadísticas base de ataque de 3392, defensa de 1288 y vitalidad de 10831 Con respecto a sus habilidades en la activa que se llama danza de sueños despiertos El va a poder seleccionar una casilla y la va a convertir en color azul Pero este atributo de que la convierta en color azul solamente está disponible con su máxima ascensión Es decir con la cuarta copia del personaje Entonces para que lo tengan a consideración Lo que va a proceder la habilidad es que vamos a poder escoger entre una columna o una fila Y todas las casillas azules que estén en ese rango de la habilidad Las vamos a traer hacia la ubicación de la casilla que nosotros seleccionamos Entonces es una manera para reacomodar y sacarle a nuestro favor las casillas azules a nuestros personajes Además de eso también va a obtener una pila de onda por cada casilla azul que esté dentro del rango de la habilidad Y lo mejor de todo es que esta habilidad ya tiene preventiva sin ninguna copia Y el cooldown tan solo es de una ronda Entonces ya por lo menos ahí sale rentable el estar utilizando la habilidad del personaje En el combo en cadena que se llama agridulce El combo simplemente va a hacer daño En el combo de 2 hace 145% en un cúmulo alrededor En el combo de 8 hace 160% de daño en forma de diamante Y en el combo de 11 hace 165% de daño en forma de radial Ahora en el equipamiento que se llama desde el amanecer hasta el anochecer Sina va a ganar más acumulaciones de onda Cada vez que un aliado use una habilidad en esta ronda Entonces de esa manera el contador puede irla aumentando Y lo que pasa es que cuando Sina tiene más de 5 acumulaciones Se consume una parte para recuperar puntos de vida que serían igual al 45% de los puntos de vida máximo Se supone que Sina puede almacenar hasta 99 acumulaciones Y las acumulaciones no se van a activar hasta que tengamos abajo del 100% del HP Y se supone que se van utilizando en múltiplos de 5 Es decir, si tenemos 30 podría utilizar 10, 5, 15 Dependiendo de cuántos puntos de vida nos haga falta para llenar todos nuestros puntos de vida Entonces creo que es una muy buena pasiva que tiene el personaje Para tanto hacer conversión y hacer curación Entonces ya vimos todo lo que este flamante papucho puede entregarle a los equipos de tipo agua Pero es momento de verlo ya en acción en el campo de batalla Para que también ustedes se cautiven con todo el arsenal que tiene Ya estamos aquí para ver a este amante de las mujeres maduras Vamos a ver cómo es que funciona su set de habilidades Primero que nada hay que ver cómo Turlock nos deja con un 60% de los puntos de vida Porque su equipamiento actúa como una pasiva La curación no se activa con la habilidad ni con el combo en cadena Simplemente mientras tenga las acumulaciones necesarias y los puntos de vida no estén al 100% Siempre los va a utilizar para que estemos recuperando puntos de vida Es algo automático, la verdad es que no está nada mal ese atributo Pero bueno, lo que es su habilidad principal Que es la que nosotros nos ha comentado Turlock Nosotros podemos seleccionar cualquier casilla en el campo de batalla Para que podamos seleccionar y atraer las casillas azules que queramos Por ejemplo, si yo la quiero poner acá Se supone que todas las casillas azules que estén en esta línea Van a recorrerse hacia el centro Que es de la casilla la que estoy yo utilizando Pero, si yo le vuelvo a dar click Bueno, la dirección cambia Y vieron cómo esta casilla azul que estaba acá Bueno, ahora sí que se atrae hacia el centro de la casilla seleccionada Y es así como funciona este tipo de habilidad Vamos a utilizar el tutorial que nos da Turlock, por ejemplo Yo pongo aquí la habilidad Y hay que recordarles que, por ejemplo Esta casilla que está en el centro Por ejemplo, si no tenemos su última copia Que es la cuarta No la va a convertir en azul Entonces, puede ser un poquito problemático Pero bueno, podemos agradecer que a lo mejor se atraigan O si tenemos otro convertidor Por ejemplo, alguien de tipo Sariel O Cleken que pueda convertirlo Bueno, ahí podemos corregir parte de ese problema Pero bueno Vemos cómo al momento de utilizar la habilidad activa Yo ya gané unas acumulaciones Y al momento de que las gané Casi casi automáticamente el juego Me las quita Y me regenera pues prácticamente Los 100 puntos de vida que yo tengo Entonces, así es como funciona Tanto la habilidad como la curación Lo que me gusta mucho es que la curación Como no necesitamos utilizar nada Es como una pasiva Pues prácticamente aseguramos De que no necesitamos entrar en el combo en cadena Ni tenemos que utilizar la habilidad activa Entonces, simplemente tenemos que estar jugando normal Y eso lo hace un muy buen curador Podría ser incluso hasta uno de los mejores Que hay actualmente en el juego Entonces, no hace mucho daño No hace otras, este Cómo les podría decir Otro tipo de técnicas importantes A lo mejor el combo en cadena Es en lo que me queda un poquito a deber No es, su rango no es tan grande Sobre todo ya en los primeros dos En el último tampoco es tan grande Pero Si lo ponemos en el ámbito De que su principal rol es ser un curador Pues realmente no nos importa Tanto que haga mucho daño Y aparte hace mucho más Porque puede realizar este Puede realizar el reacomodo de casillas Etcétera Por ejemplo Aquí le podemos sacar mucho provecho Otra vez a la habilidad ¿No? Se supone que por ejemplo Si yo pongo aquí La casilla Bueno Las casillas Por ejemplo Aquí no nos va a funcionar tanto Pero estas casillas de acá Las dos de aquí Se van a traer Eso está muy útil La verdad es que está muy útil Aparte La ventaja es que solo el cooldown De la habilidad es de una ronda Y aparte ya es preventivo Entonces podemos acomodar El campo de batalla Para que nos funcione De la manera en la que nosotros Lo necesitamos Entonces Aparte de que es curación Mira ya se curó otra vez solito No necesitamos utilizar Nada más que estar Haciendo las acumulaciones Y mientras más casillas azules haya Más de estas acumulaciones Va a poder realizar Entonces Realmente es un personaje Muy versátil A pesar de ser de soporte Pues hace curación Hace Hace conversión De cierta manera Y entonces es momento De llegar a las conclusiones Del personaje Vale la pena tirar por este personaje Por las utilidades que tiene Y yo diría que sí Incluso si son veteranos O principiantes Es que ofrece muchas utilidades Y la primera cosa buena Es que Ya tiene la preventiva Sin copias ni nada Y el cooldown De la habilidad tan solo Es de una ronda Eso le da mucho plus Porque podemos estar utilizando Constantemente Su habilidad más importante Como segundo apartado La curación que necesita Ya ven que necesita Cinco acumulaciones Pero si no tenemos La primera copia Entonces las acumulaciones Son de siete Si queremos que bajen A cinco acumulaciones Lo que necesita Para la curación Entonces Si necesitamos sacarle La primera copia Pero pues siento yo Que no es tan necesario Tal vez lo que complica Un poco es su última copia Que si sería muy bueno Tratar de conseguirlo Realmente Todo lo dejó caro Este personaje Porque la casilla Que seleccionemos La podría convertir En azul Pero si la Si lo sabemos manejar Con buenos convertidores De apoyo A lo mejor con una Bethlehem Para justamente seleccionar Esa casilla Que hace falta O un click En un azariel Si la casilla Que seleccionamos Es verde o roja Bueno podemos corregir Parte de ese problema Pero ayudaría mucho Que pudieran sacarle La última copia Pero siento yo Que no es tan esencial Ahora Aparte es curador Entonces Hace doble trabajo Puede curar Puede reacomodar Casillas para los convertidores Puede reacomodar El campo de batalla Para que le saquemos Más provecho A los personajes Entonces Realmente si Ya veo porque los japoneses Lo ponen en una tier SS La verdad es que si Tan solo por la curación Que puede realizar O sea no es poca Y aparte se van generando Sus acumulaciones Con las habilidades De los personajes Con la habilidad activa Entonces Tenemos garantizado De que pues por lo menos No vamos a estar tan bajo En vitalidad Eso es un plus Muy importante Para el personaje Yo creo que esta sería Su habilidad más importante La curación Porque todo lo que podemos Sacar de curación Le puede ayudar Mucho al equipo O sea bastante curación Le podemos sacar Este personaje Si incluso si va Con personajes Con habilidades De cooldown Muy bajo Híjole Vamos a ser Prácticamente inmortales Y ya que más Podemos decir El acomodo De conversión Realmente es muy bueno Yo les diría Que este personaje Ya es útil Sin siquiera Sacarle la primera copia Aunque necesitaran Ciete acumulaciones Yo les diría Que si van a tener Las suficientes O sea la curación Sería más constante Con solo cinco acumulaciones Pero siento yo Que esta unidad Es de las pocas Que con solo sacarlo Es más que suficiente Realmente Si lo van a saber aprovechar Entonces amigos Pues sería todo Por este análisis De este grandioso papucho Realmente quedo sorprendido Estoy tentado Me gustaría tenerlo En mi alineación Siento que puede ofrecer Muchas posibilidades Pero Híjole No quiero que esa Grad Alter Me sorprenda Para septiembre Ya lo veremos Lo dejaremos Para finales de mes A ver si se Si se le hace Pero bueno amigos Ahí ustedes Déjenme sus comentarios Van a tirar por el personaje Porque resultó ser más bueno De lo que pensé Está Está realmente muy útil Entonces Ahí déjenme Que piensan Acerca del señor Sina Y sin más Por el momento Pues yo me despido Dizándoles buen día Buena noche Y nos veremos En próximos videos Hasta luego Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Gracias.